Y la tomasa de pieza. Ah, pedísimo poner verduras pero le estás sacando los tomates. Porque le salen chica de tígados. Primera palabra, afeitar. Segunda palabra, chocolates. Ah, trataste de tener un picote. Construir una estación. Construir una estación de bomberos. Una estación de policía. Escavando al centro de salida. Tirando el circuito. Ahora miras. Ah, un pequeño hamster vestido de mano. Una tomada. Transformándose en hamster. Ah, un pequeño hamster. ¿Un doctor? Que es un hamster. Aquí tenemos algunas respuestas. Hice esto para que sea más fácil organizarlas. Las personas abajo y las preguntas a un lado. Ahora solo debemos mirar y ver que tienen todos en cuenta. Exacto. Pregunta 1. ¿Dónde estaban cuando empezaron esos ruidos? Gracias. Gracias.